Dentro de las actividades organizadas por las distintas hermandades, mañana sábado comienza la novena al Santísimo Cristo de la Veracruz a la Iglesia de los Remedios. Durante nueve días, los actos empezarán a las ocho de la tarde con una misa para continuar con una procesión claustrar del Cristo de la Veracruz y a las nueve de la noche, la tradicional rifa en el Salón Parroquial. Este año la novena será predicada por el Director Espiritual de la Hermandad y Párroco de los Remedios, Antonio Domínguez.